¡Hola 4Bits! ¿Qué? ¿Se sorprenden de verme? Ya saben que si estoy interrumpiendo nuestra programación habitual es porque voy a anunciarles algo. Y eso es, por supuesto, el siguiente club de lectura, que sería el tercer club de lectura del año. Ya nada más nos queda uno más aparte de este y se acaba el año. ¡Qué rapidez, por Dios! Y dado que hemos tenido dos club de lecturas bastante flojitos los anteriores, no han sido demasiado buenos, hemos decidido que vamos a ir por uno que seguro, seguro, seguro que nos va a gustar. He investigado mucho, he hecho mi review, a la gente que lo ha leído le he interrogado muchísimo y además varias personas que lo han leído son personas de mi absoluta confianza. Es decir, que cuando me han recomendado algo me ha gustado. Así que, para este septiembre, que además ya saben que en este canal hacemos el México Literario porque en septiembre es mes de la patria en mi país, es mes de la independencia de México, en México precisamente, y yo siempre dedico septiembre a México. Así que, obviamente, La Noche de la Terciopelo de Silvia Moreno García es nuestra elección para este tercer make-up con La Noche de la Terciopelo. Obviamente, que es el hashtag que vamos a estar utilizando. Ustedes ya saben que Silvia Moreno García es no solamente paisana mía, sino que también me conquistó con su maravilloso y arrollador talento en gótico que me gustó mucho, es un libro que me gustó, lo disfruté mucho, un libro palomitero que me encantó y la pasé muy bien mientras lo leía. Y La Noche de la Terciopelo creo que es una apuesta bastante, bastante segura. Además, me ha dicho un pajarillo por ahí que toca temas muy importantes como la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Un tema que personalmente a mí me hizo mucha ilusión no hablar porque mi abuela estuvo en esa matanza. Así que, es un libro al que le tengo muchas ganas. Obviamente, Mami Forbit de la edición ya les habrá puesto todo el calendario que estaremos siguiendo. Les recuerdo que el hashtag que vamos a utilizar será MakeupConLaNoche de la Terciopelo. Y una cosa que sí les quiero decir es, para los que son nuevos aquí, cómo funcionan los clubes de lectura. Los clubes de lectura funcionan así. Nosotros vamos a dividir este libro en tres partes, en tres tandas, donde los leeremos. Tendremos un grupo de Telegram que ya saben que se los dejo abajito en la caja de descripción para que vayamos comentando el libro. Y yo, cada día que está programado en el calendario, les subiré un video comentando el libro. Básicamente, narrando todo el libro y comentando que me han parecido las cosas. Y es como el audiolibro comentado del libro. Es una cosa muy loca, pero bueno, que me gusta hacerlo. Es para que se lo vayan poniendo a modo de podcast. Este es el último año. Después de eso, después de subir los tres videos que corresponden a la noche era terciopelo, yo subo una reseña final. Para los que no se quieran ver los videos tan largos, porque son videos muy largos, porque les estoy narrando todo el libro. Bueno, contando, no narrando, contándoles de qué va el libro y esas cosas. Entonces, son videos como súper, súper largos. Para los que no se quieran ver esos videos súper, súper, súper largos, que lo entiendo, para eso hago una reseña final, donde ya subo el final del libro. Pero esas reseñas obviamente son con spoilers, porque son para el club de lectura, porque ya lo hemos hablado, porque ya no hay sorpresas. No les estoy spoileando nada. Si lo hemos leído juntos, lo hemos leído en Telegram. He subido tres videos anteriores a este. O sea, ya esta es la reseña de qué nos ha parecido, qué nos ha gustado, etcétera, etcétera. Creo que este es el último año que lo vamos a hacer así. Estoy pensando, aunque no lo sé, díganme ustedes qué les parece allá abajito en los comentarios. Estoy pensando que a partir del próximo año subir las tres tandas de videos normales, pero luego en vez de hacer un video final de reseña, hacer un directo para que comentemos todos los que hemos leído juntos el club de lectura, comentemos qué nos ha parecido el libro en vivo y en directo. Eso juega mucho con mi ansiedad y me da mucho estrés hacerlo, pero quizá sería más divertido y haría que ustedes se animen más en estos clubs de lectura. No sé qué les parece, déjenmelo en los comentarios. Yo creo que sería una buena idea y estoy dispuesta a trabajar mi ansiedad con eso. Este es el primer anuncio donde ya decidimos que esta será nuestra próxima lectura del club. Así que ya puedes empezar a conseguirlo. Tienes todo el tiempo del mundo, lo puedes conseguir tanto en físico como en digital, como tú quieras, como mejor te parezca. Y esperemos que es fácil de conseguir porque además es bastante nuevo, relativamente nuevo y la editorial que lo trajo a España es Umbriel Ediciones. Así que este libro es fácil de conseguir. No van a tener ningún problema en conseguirlo, tanto en físico como en digital. Estoy convencidísima. Así que ya está. Eso es todo lo que quería anunciarles el día de hoy. Muchísimas gracias por brindarme su tiempo. Recuerden que el calendario de subidas de videos se los voy a dejar en la cajita de descripción junto con el link a Telegram y el hashtag que vamos a utilizar es MakeupConLaNocheeraTreciopelo. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te unas. De verdad me encantaría verte en Telegram comentando este libro con nosotros. Y ya solo me queda recordarte que Mami Forbit sube videos dos veces a la semana. Todos los jueves videos súper random. Y los domingos hablando de libros. ¡Chao! ¡Chao!